¿Pero qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Vamos coño, que ya ha empezado la nueva semana en martes, yo creía que era lunes la verdad porque como ya sabéis que los youtubers no trabajamos pues yo creía que era martes. ¡Que no hombre! Que estoy de vacaciones, dejadme disfrutar un poquito ahí con las caipiriñas en la playa, no me veis que estoy en la playa y estoy gastándome todo el dinero que gano de youtube en playas, en cosas caras y en vacaciones a muerte. Va venga, fuera de coña, hoy voy a hacer una reacción a Juanjo Pérez, Juan José Pérez, una joya colombiana de 17 años que me han pasado varios suscriptores, me han dicho oye Samu tienes que reaccionar a esto, juegan en la América de Quito, Liga Pro de Ecuador, así que sé que muchos de vosotros lo vais a disfrutar, sé que mucho público que tengo colombiano también que llegó por Luis Díaz va a disfrutar este vídeo y la verdad es que, a ver, los típicos comentarios que me pusisteis sobre él, es el nuevo Messi, tiene 17 años y es un crack, tienes que reaccionar a él, casi nadie lo conoce, vas a hacer una reacción de un jugador que es un poco desconocido y que en unos años va a ser brutal, bueno pues yo me fío de vosotros no he visto nada, no he visto nada de Juanjo Pérez, os lo digo así de claro y pues lo que vamos a ver va a ser un videíto de locos a ver que hace este man de 17 años en la Liga de Ecuador, como siempre te digo momento teletienda amigo, buscas un canal presentado por una persona muy guapa que hable de fútbol y que además tenga algo de gracia, este igual no es ese canal, con tu like y con tu suscripción no conseguirás nada, no regalo nada, pero oye, apoyas a este buen hombre a seguir creciendo que ya vamos por 55.000, yo estoy seguro que vamos a ir mucho más allá y podrás decirle a tus amigos cuando descubran este canal que tú estás desde el principio, ¿te parece poco eso? dentro vídeo aquí tenemos Juan José Pérez Juanjo Pérez, lleva la 10 de la América de Quito jugador del partido con 17 años madre mía, oye que le han agarrado del cuello y todo este man, eh, cuidado que le han agarrado del cuello y todo este man, pero ¿qué está pasando por aquí? a ver no tengo ni idea, eh, de este jugador solo sé que es centrocampista, lleva la 10 con 17 años llevarla a 10 o el club no es muy bueno entre comillas, o el jugador es una auténtica bestia, veremos veremos qué pasa, ya sabéis de Liga Pro no controlo casi nada, lo que controlo ya sabéis que es Melek, Independiente y un poco de Barcelona también y Musuk Runa, que soy hincha fanático de Musuk Runa yo siempre voy con el equipo millonario ya lo sabéis, y si queréis ponerme algo de la América o como está, o como algo la virgen, me cago en la puta va faltita, se ha marcado ahí el man si queréis ponerme algo de contexto de la América de Quito también, hostia cuidado, eh, 17 años ¡ojo! y ese gol que acabamos de ver ay, se la comió ahí el defensa pero cuidado, cuidado Juan hostia es veloz, eh va a ser egoísta va a meter él o va a dar la asistencia ¡uh! egoísta bueno, egoísta tiene confianza el man tiene confianza el compañero dirá cuidado que igual hasta este la falla mejor la meto yo que ya te he pasado alguna y has fallado alguna a ver, a ver uff hostia, eh hostia arrancó la jugada él, eh ¡oh! y este caño y este man ¿qué hace con su vida? con 17 años tío, que yo con 17 años estaba jugando a los Pokémon todavía y este man realizando caños ¡uh! como se iba por ahí, eh a ver, a ver, a ver a ver ¡buah! que falta, niño contra Olmedo, eh por aquí, por allá buena falta Arby, bien pitado y amarilla además cuidado, eh Dios castiga dos veces a ver se gira como muy rápido es pequeñito vamos mira, mira, mira como gambetea eso es lo que hacen los buenos jugadores lo he dicho en algún que otro vídeo que los grandes jugadores a mí lo que me llama la atención de ellos es que muchas veces no se mueve la pelota son ellos los que driblan ¿sabes? son ellos los que fintan y eso es gesto de gran jugador, eh el que la pelota siga, siga, siga el camino y lo único que se mueva sea su cuerpo y el defensa caiga en eso eso es de gran jugador, eh a ver por aquí grabado con una tostadora esto grabado con una tostadora de uno, de dos, de tres deja la asistencia ¡buah! menos malo yo creía que la fallaba el compañero, eh mira, se va de uno por aquí que si por aquí que si por acá que viene el otro que no me coge al defensa lo dejo en la B doy el pase para atrás y madre mía ahí había fallado, eh de uno de dos es que luego además cada defensor le saca le saca como tres cuerpos ¿sabes? es como que todavía tiene el cuerpo de un niño coño, tiene 17 años Samuel, eres bobo por supuesto que tiene el cuerpo todavía que tiene que desarrollarse un poco más pero tú fíjate al man que va a encarar ahora el man si lo coge del brazo y lo mete a un coche yo me creo que es su padre tranquilamente, eh a ver la recuperación por aquí ¡uh! y ese caño tío, otra vez dos caños hemos visto ya y qué buena ahí la apertura banda, eh fíjate desde atrás de uno, de dos de tres mandó a la B a tres otra vez, man ¿te vas a regatear a ese otra vez? mirad por velocidad se ha quitado a dos y según viene el tercero se le ha echado a un ladito y a seguir corriendo oye, vosotros realmente conocíais a este jugador ¿cómo veis su futuro? comentádmelo un poquito por comentarios a ver qué tal joder, creía que era fuera de juego esa, a ver ¡dala otra vez para atrás, man! madre mía este es el equipo de los chupones, eh todo el mundo finaliza nadie da nadie da un pase bueno joder ahí creía yo que era fuera de juego mira, tienes otra vez ahí a Juan José a ver contra tres, eh buah, qué pase más bueno tío qué pase más bueno cómo lo vio enseguida, eh recibió levantó la cabeza y lo pasó, tío a ver aquí otra vez fíjate cómo corre es veloz, eh tiene velocidad tiene a un compañero a la derecha ¿verá al compañero o no? vale, bien, bien, bien bueno, ya sabemos ya sabemos ¿entró? madre mía yo creía que no iba a entrar digo, ya sabemos por qué no la pasa digo, la va a fallar seguro América 4 Independiente Juniors cero madre mía Independiente, eh si buscáis delantero aquí está vuestro hombre Independiente se va de uno le va a tirar caño o no buah, esto es penal esto es penal puede decir lo que quiera el defensa que esto es penal penalazo, vamos fíjate qué patada la han intentado meter ahí otra vez gambeteando, tío pero por favor cómo me gustan los jugadores que gambetean y que son así un poquito sinvergüenzas, eh mira, 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 mira ahí, ahí gracias por la flecha, amigo gracias por la flecha porque no tenía ni puta idea donde estaba Juan José vale ayuda a salir la pelota de uno de dos velocidad ahora mira el compañero que te la está pidiendo ahí recortará tirará y gol ya está a ver, la verdad es que no hay muchas jugadas todavía yo creo que no hay muchas jugadas porque obviamente es un man de 17 años lo habrán subido hace poco al primer equipo y obviamente pues tampoco hay mucho que mostrar yo creo que habrá pasado solo lo estoy diciendo desde el absoluto desconocimiento yo no conocía nada de este jugador le habrán subido igual la temporada pasada o como mucho hace una y algo al primer equipo habrá jugado poco pero oye lleva la 10 ya a mí es algo que me ha extrañado que un chaval de 17 años lleve ya la 10 de un equipo demuestra que tienen mucha confianza en él y que realmente creen que va a ser el futuro del equipo del América de Quito o que realmente apunta a crack o pueden ser las dos cosas sabes que el man apunte a crack y que el América de Quito esté diciendo aquí tienes la 10 te damos todo lo que necesites para que tú sigas aquí con nosotros hay pocas jugaditas vale el vídeo de reacción ha sido como 5 minutos 5 minutos y algo pero yo creo que es por eso porque recién sale el man y son las pocas jugadas que tiene todavía hombre lo raro sería que tuviese 37 años que tuviese pelo en los huevos 4 hijos y encima divorciado y que no pudiesen juntar ni 3 minutos de sus mejores jugadas yo creo que ya en una temporada que te junten 5 minutos que han estado bastante interesantes dice bastante de lo que puede dar este jugador y tú que opinas conocías a Juan José Pérez no lo conocías eres de Colombia eres de Ecuador nos puedes apuntar algo más de este jugador no sé pon lo que te dé la gana en comentarios y no te olvides como siempre de apoyar este vídeo este canal dejando tu like suscribiéndote y dando un beso a tu abuela eso es algo que te mando yo dale un beso a tu abuela en la frente y luego pues le das like y te suscribes chao chao y te suscribete